Pues fue durante el confinamiento que me puse a reflexionar y qué pasaría ahora si de repente pues toda mi familia muere, qué pasaría con eso que tenemos ahora mismo, a quién iría. Soy Paula, tengo 25 años y he hecho el testamento solidario a favor de UNICEF. Yo soy maestra, me encanta muchísimo la infancia, la educación, la cultura, nadar, nado todas las fines de semana, también me interesa todo lo relacionado con la lectura, los cuentos y eso. Pensé que quién mejor que una organización para poder ayudar a diferentes causas con eso, que yo ya no voy a necesitar más y puede servir para mucha gente. Así como la infancia por mi profesión la tengo muy cercana, pues decidí que fuese para UNICEF. ¿Por qué hacer un testamento solidario? Es algo que está en tus manos poder ayudar a una organización, a miles de niños, de niñas, a hacer su mundo un poquito mejor, incluso cuando tú ya no estés. La pregunta sería, ¿por qué no hacerlo? Bueno, pues ya nos vemos en el próximo horário. ¡Gracias! Bueno, pues ya lo tenemos, pues ya tenemos que ver el tema mental y ahora tengo que verlo. Gracias.